Hola que tal a todos estamos continuando con con este gameplay ya se me estaba bajando mucho el volumen de tu voz en el Dolby pero solamente grabamos con Skype pero sale vamos ala esos también son baus ah no jodas pero son como unos gusanos y ahora desapareció de la nada así ya fuiste que nos pasamos derechos sin más o los vamos matando o que hay que matarlo ya traigo un rifle aquí hay un rifle y hay balas munición de OTAN este ahora aguantame yo me encargo de este tipo estoy experto encargándome en el bolsano ala ven con ojo a esos enemigos esos dispararon en la no aléjate ah no sabía aléjate y ya estás del otro lado y yo le estoy dando clips como loco a ver a contar solo disparan en la rodilla ni bien se arrodillen ya solito van a flotar ah si ah ok bueno es bueno saber eso entonces vamos a tirar algo que no me sirva este voy a botar esos snipers me tienen hartos si 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 yo los reto quien tiene mejor puntería ustedes o yo traigo poquitas balas de esto necesito eliminar granadas porque tengo muchas granadas voy a quitar las granadas aquí esta mi metralleta con esta en este juego que se llama la resistencia de Evil De 80 Mira, estoy a 109 metros del Me acabo de dejar el sniper y se dieron otro Acá hay balas ¿Por dónde puedo bajar? A ver Tengo idea ¿Dónde hay más snipers? Aquí hay uno ¿Cómo voy a hacer con la mira? Era con V creo, ¿no? Ah, Block Mayus Sí, sí Sí, sí Bueno, vamos Punto de control No sé, como que yo extraño un Resident como los Resident anteriores donde eran de zombies, zombies Y sinceramente no está de más lo que se ve ahora en estos Resident, sinceramente mi opinión muy especial No está de más el ver esto, el ver acción, el ver cosas nuevas porque han querido en cierta forma innovar, se puede decir, ya no es el típico juego de zombies Ni tampoco es el típico Call of Duty, que todo es lo mismo, es matar, 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 con la misma historia Armas un poco más futuristas, pero no sigue siendo más que la misma historia Y pues en la misma manera Y pues en Resident si le han metido un poco de coco, eso lo agradezco, pero de cualquier forma no creo que sea lo mejor para esta serie Que se, pues se llegó a su fama y a su apogeo al éxito por haber usado la temática de zombies de esta forma, ¿no? Creo que me tienes que aventar Zombies con horror ¡Sí! Si Zombies con horror ¡Sí! Peace, te necesito aquí Ay Peace, esperate, esperate No se puede llegar, tampoco estoy ahí abajo No, no voy Déjame, te quito esto Creo que, creo que tienes que... Demonios, a lo mejor voy a ir ¿Esto no será? Creo que sí ¿Qué rayos? Esa cosa no, no deshace, no sé No, creo que ya está muerto No, pero tienes que venir para acá, tú ¿Yo no puedo bajar, o sí? No, yo no puedo bajar Espérate, espérate, ¿qué dice el control? El control me marca en la puerta donde estoy A ver, voy arriba Pero a mí me dice ¿Necesitas compañía? Sí, que necesito aquí compañía Aquí Ok, ok, a ver, aquí hay una escalera Sí, es por ahí, es por ahí, es por ahí Por ahí he entrado yo Tal vez en uno Pierce no muera Ojalá Que sea la... Vente Que sea como la... Ah, mira, y allá abajo, la puerta de allá abajo Supongo que te la tengo que abrir yo No, tú tienes que abrimela Ven Por aquí Sí 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 Sigue 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 nomás Supongo Ala, no No, espérate, supongo bien No Pierce, ¿estás bien? Es una base militar Sigue avanzando Ya nos reuniremos Ala, shit Sí Ala, ala, ala Voy a morir, voy a morir No, ahorita me curo Sí Ya es momento de usar Las curaciones que tengo Ah, que la canción Sí me está marcando Joder Ala Ala, ala, ala Corre, 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 corre Ah Ala, ala, ala Me viene, no mueren Yo me largo, yo me largo Yo me largo No sé Así que había enemigo Sí, pero yo no nos estoy matando Yo mejor me los trinco El Resident Evil El Resident Evil 7 Iba a tener Voy a volver a sus raíces Algo así Me están disparando Pierce Quítamelo Quítamelo Pierce Es un franco Ala, me van a matar Pierce de la jet Está enfrente de mi derecha A mi izquierda A mi izquierda A mi izquierda A mi izquierda No, imbécil Pero está en el balcón Olvídalo Ya llegué Detrás de ti Inves Ahí estoy Pero, ¿para qué vienes acá? Pues no sé Me marcaba aquí la misión Ala Toma Toma Y Toma Un trancazote Ahora yo veo Con el sniper ¡Hala! ¡Qué trancazo me dieron! Dispárale por detrás ¡Hala, hala, hala! Me voy para allá Me voy a tener que cargar La otra cura Ya No quería pero ¿Sí te curé? Sí, sí Ya Voy a activar esto Activa, activa Granada de mano No, ya traigo muchas granadas de mano Me quedé ahí No, ya puedo moverme ¿Me gano aquí? No Si lo suelto Se va todo a la sed Creo que tú tienes que activar algo ¿No? Destruye el mamparo Y asegura la ruta ¿Pero lo tienes que destruir tú? ¿O acá? No sé Pero yo solamente Muevo esto Ah, ya acá Ya te lo estoy Sale Y me abrazas Sale, vamos Y esa puerta que me decía que te quedas por acá Continuamos con nuestra misión de prender ¿Qué te qué? Ahora ocupémonos de esas escaleras Ahora, había una puerta ¿De acuerdo? Ajá Que me decía Spears Que diga Chris Y así Vamos, vamos hacia el punto Vamos hacia el punto Espérate Vamos a Si es a puerta Por ahí Ala Ahí está, ahí está Ven Ven Ahí eres Rápido, rápido, rápido Ya Si, si pasábamos esto antes de hacer eso ¿Qué pasaba? Ahora estoy confundido Pareciera como si hubiese dos Dos rotas Si Bueno, con misil Otra sin misil Voy a intentarlo Ya, estoy intentando A ver, pero arriba Ah, que la canción No entiendo la cámara O sea, ¿por qué me regresa cuando estoy aquí? Así es la cámara Sí, es una verga la cámara Que cambia Sin sentido Sí Sí Braga Necesito balas, ¿no? Puntos de habilidad Pues hay balas Aquí estoy Te necesito creo Sí, yo te vi Pero no entiendo Cómo hacen para meter los dedos Si no tiene rendija a la puerta No Así se pegan Pero sigue a Ada Wong Sale Uy, ¿lo pueden tomar? Estoy confundido ¿Y el otro fuerte? Pues está adentro, ¿no? Creo que tenemos que bajar por acá ¿Para qué el misilaje y todo eso? Pues supongo que ahorita Lo vamos a requerir Aquí me marcaba un espacio No hay nada más ¡Hala! Un jet Un jet Ahora me lo hace tripulado Esto es una brama, ¿no? Ah, bueno Me lo hace tripulado Creo que ya no somos bienvenidos No, 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 no Bienvenidos Vamos corriendo nomás Vamos corriendo rápido Mira, aquí hay un secreto Aguántame, necesito tirar algo Porque necesito esas hierbas ¡Hala! 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 ¡Muere! ¡Sale! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos rápido! ¡Corre! ¡Ah, corre! ¡Ya estoy llegando! ¿Dónde rayos estás? Estamos de vuelta aquí No, madre Sí, estamos de vuelta Es orden ¿Otra vez la misma puerta? No, este es un anterior No, es un anterior, ¿no? Creo que aquí estaba sellado No sé O para algo debió de haber sido la palanca Estaba sellado Y todavía ni siquiera llegamos Vamos, vamos, vamos Paso de estos Paso de estos ¿Sabes cómo me confunde? Es que es un reje Que, o sea, no es como las antiguas ¿Te acuerdas que en las antiguas Sí había un millón de caminas Y bastantes finales? Sí, sí, sí Y otros diferentes Eso era genial Y ahora, ahora qué, ¿no? Ahora... Ajá, ¿por qué me habré... ¿Qué me habré brincado? Algo nuevo ¿Qué me habré brincado? ¿Qué me habré perdido? Ajá, ¿qué me habré perdido? Algo así En cambio acá Es raro Porque acá todo es lineal Sí Sí, o sea, no te puedes salir de la historia ¿Sientes ya cómo te sientes por tu cuerpo? Estoy dando lo mismo que me diste a mí Simons Al principio tendrás miedo Pero tranquilo Solo estás convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido Tú y toda la gente del planeta Puede que tú y tu familia hayáis dado forma al mundo Ajá Pero a partir de mañana Todo tiene que empezar a cambiar Vamos, pues A ver Si estás descargando el de How to Survive, ¿verdad? Bueno El How to Survive No Ponlo a descargar ¿Por qué? Para que terminando esto grabe No No, es verdad, creo A ver, revisa Ah, no, una hierba Ah, no, es una granada Pensé que era una hierba Vamos Pero créeme que sí me gusta más esa Y del Resident Revelations Me gusta la misión de cuando Se tienen que escapar del edificio Porque se está cayendo Pero de aquí, de este Resident Creo que la misión que Que más me gusta es la de Es la de Leon Mira, ahí está Voy a esperarle ¡Alto! ¡No! No voy a llevar Voy a buscarse ahí Alan, una araña Ah, ese es el de las arañas Es verdad No pasa nada No pasa nada ¡Ven ello! Yo creo que tengo que gastar balas de Pues de esta No hay otra ¡Cállate! Tú también cállate Vamos a gastar balas de Escopeta Supongo ¿De qué traigo más? De estas Ah, es que traigo cargas ácidas Me voy a llevar Las de Acabar estas Vamos Nada atrás Nada Una hierba verde Y Balitas de Pistola Pero no las puedo agarrar Acá no hay nada Nada, acá venimos Mira, ahí hay cosas Veo cosas Pero bueno En este punto de control Lo dejamos Vamos a cargarnos esta cosa Y aquí lo dejamos Así que nos veremos En el siguiente episodio Espero que continuemos aquí No se despeguen Hasta la próxima Bye Hasta la próxima Chao